Luego que el Ministerio Público y los creyentes adhesivos solicitaron a la juez de mayor riesgo Cecilia de León que envíe a juicio al militar retirado Luis Enrique Mendoza por su presunta participación en los actos de genocidio cometidos contra la población Ischil de Quiché en el año de 1982, durante el gobierno del exjefe de Estado de Facto, José Fraín Ríos Montt, el acusado decidió presentar su defensa y rechazar las acusaciones vértidas en su contra. Estas operativas de transmisiones. ¿Por qué? Porque iban a una área de operaciones y necesitaban comunicarse, pero no lo iban a hacer a viva voz y con sus nombres reales. ¿Por qué? El enemigo iba a detectarlos. Entonces, si yo era Juana, me decían Chana, por decir algo. Y eso fue un patrón de identificación de los subversivos, que le quitaron su identidad a su gente y les pusieron pseudónimos. Pero antes de ponerle pseudónimos, esa ya era una política que traían en la mente. Ellos le hicieron tanto daño a la población que la empobrecieron a Chango Luchino. A Chango Luchino no llegaba a salud pública. Salieron huyendo los maestros. El comercio era escaso. Los curas se dedicaron a doctrinar y a indoctrinar, que son dos conceptos diferentes. Y los subversivos quemaban transporte que iba para allá, para que no hubiera comunicación con el mundo real. Y lo peor del caso, entre Guantanamo y Quiché quemaron más de 31 municipalidades con la finalidad de terminar con la identidad del ciudadano de esa región. Mendoza afirmó a la juez que se había tergiversado todos los planes que en su momento se gestaron para accionar contra la insurgencia y afirma que ninguno tenía por objetivo arrastrar con las poblaciones de San Juan Cotzal, Santa María Nevaje y San Gaspar Chajul. De momento, se espera que la audiencia continúe la próxima semana para que la defensa presente sus últimos argumentos antes que la juez dé una resolución.